De nuevo usted. Por favor siéntese. Entiendo. Ok. Si. Es una cita de emergencia. De nuevo el ataque de ansia. De pánico. Entiendo. De nuevo. Las mismas pesadillas. De siempre. Ah interesante. Esa es nueva no? Si. Ah, entiendo. Ok, yo creo que estamos ya un poco obsesionada. Estas un poco obsesionada ya con esa historia. No crees? Entiendo. Ok. Me repites la historia de porque tu anterior psicólogo no te puede atender? Ah, si seguramente cambio de ciudad. Entiendo. Ok, bien. Bueno, como te decía no crees que estas un poco obsesionada con esta historia? Y que tal vez... Exacto. Si. Si, si. Puede ser. Puede ser esto. El motivo de porque estas pesadillas constantes acerca de la traición y todo eso. No es otra cosa. Ah, que... Usted cree eso? Usted cree que todos los hombres son iguales? No será que por el contrario, todos los hombres que usted elige son iguales y se parecen? bueno muy buena acertación la que acaba de hacer tal vez el problema no son los hombres en general tal vez el problema está dentro de usted, no cree? lo debo decir como su psiquiatra de confianza no cree usted que es más probable que el problema lo tenga usted adentro que los demás, que todo el mundo egocentrismo me sorprende el hecho de que usted piense que todo el mundo funciona para hacerle mal a usted no funciona así la vida si no 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 es simplemente que tengo un poquito de migraña no tiene nada que ver con su respuesta por favor no sería ni siquiera profesional de mi parte ok vamos tengo una curiosidad muy muy curiosa y me encantaría realizarle una prueba ok si ok vamos con unas tarjetas si no 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 para nada no es que yo considere que usted esté loca es un es una es un de psicológico prácticamente que usamos nosotros los psiquiatras con todos nuestros pacientes solo para indagar un poco de lo que existe en el subconsciente en su cerebro y lo que tal vez no está muy muy claro ok exacto es como para yo saber lo que dice su subconsciente y no lo que usted me dice a veces es más fiable el subconsciente lo sabe aquí la profesional soy yo si usted está acá pagando 100 euros la hora habrá un motivo no entonces yo pienso que lo mejor que usted puede hacer es confiar en mí ok bien perfecto a ver vamos con la primera imagen que ve acá ah interesante si está segura mmm lo sabe que generalmente las mujeres vemos una mariposa y los hombres son los que ve un murciélago generalmente no no para nada no quiero acondicionar sus respuestas nada que ver sino que es muy interesante si está haciéndolo muy bien usted me tiene que decir lo primero que le ve y lo primero que le pasa por la cabeza ok perfecto sigamos déjeme simplemente anotar lo que me acaba de decir porque es muy importante que no se me olvide ok ok a ver qué bien está mmm ah ok perfecto perfecto entiendo ah ok bien mmm este depende del encocentrismo saben si dependiendo de si le agraver un sujeto o dos son manchas son manchas sin sentido alguno por el momento usted va a ser la que le da el significado entonces es eso lo que vean perfecto ok déjeme anotarlo por acá no se preocupe son mis anotaciones no no son largas que tanto tengo que copiar no si no mu no 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 tiene razon, en esta es bueno que le de miedo, o una figura amenazante esta se refiere a la autoridad, asi que su respuesta tiene mucho sentido no se preocupe esta, que le dice esta? entiendo necesita mas tiempo ok, no, no, tomes el tiempo que necesiten todavia, no, no se preocupe mira, se me estan cansando ya los brazos, pero no, 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 no tiene nada que ver con su coeficiente intelectual, ni nada por el estilo dame, yo pensi el tiempo que quieras esta esta es mas una tereja tan organizativa pongamolo distinto por aca tal vez, si la ve desde otra perspectiva dale venga alguna idea mas clara si si claro la puedo acercar no se preocupe si ve cosas distintas desconectadas la una la otra me las puedes decir por favor déjame ir anotando por favor si claro es que se me pueden casar los brazos pero no se preocupe se la tengo otro rato aca solo que es importante que yo vaya anotando lo que usted me va diciendo para que no se me olvide y sobre todo para no equivocarme y elegir una palabra que usted no ha dicho precisamente no, no me sirven sinónimos por eso lo anoto de una vez pero bueno medica lo sabe que esta pagando 100 euros la hora bueno entonces por favor concéntrese tengo otros pacientes que atender hoy si con mi secretaria si si pongalos dentro de una hora que aca es larga la cosa ok bien disculpe la interrupcion ahora me sabe decir si 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 es normal muchas personas ven cangrejitos por ejemplo ok vamos con la ultima gracias a dios porque si seguimos en este paso ok que ve aca si si le puedo dar vueltas si quiere la prefiere ver asi ok medica que ve si 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 tomese el tiempo que usted quiera si si ¿todavía? ok si ya le dije que no tiene que ser una unica imagen si usted ve cosas desconectadas o que no tiene sentido el uno con la otra no se preocupe díganlas y listo me esta entendiendo ok no no porque a veces hay que hablar un poquito asi como a los niños no? repetir si 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 bueno ya de verdad se me esta calzando el brazo déjenme que me recuesta un poquito a ver díganme ok si si se le acerco mas ya veo que necesitamos tiempo ah no no tengo el reloj lo deje no no se preocupe que lo tengo aca al frente cobro por hora imagínese si no tenia el reloj ya le dije ya le dije ya le dije que no tiene importancia díganme lo que vea si no tenga exacta relación el uno con el otro ok no se preocupe se lo pongo aca mas en el medio ok ah finalmente le ha conseguido alguna forma ok bueno veo que no se ha esforzado mucho tampoco no 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 lo digo porque solo le ha dado forma a una parte a la otra no le ha conseguido ningún tipo de forma se la he hecho complicado si no tiene creatividad si no tiene creatividad ya veo no tiene nada que ver con creatividad sabe ok si continúe si díganme ok yo ya le he dicho que no soy de ese tipo de profesionales que les gusta ligeramente colocar medic exacto medicinales para dormir porque medicamentos para dormir porque con el pasar de tiempo puede ser contraproducente y empeorar la situación en su caso yo pienso que cuando yo pienso que en su caso cuando usted se quite esa obsesión de encima que tiene va a poder dormir mucho mejor y no necesita nada yo ya le recomente por ejemplo que vea videos de ASMR si no sé si ah que es para loco que no le gusta ay me disculpa pero como puede usted juzgar algo que no conoce pruébelo déme hágame caso y pruébelo ya verá que se puede sorprender ok regresemos a su pesadilla bueno entiendo lo sabe que lo que usted me está diciendo es muy similar a la conclusión que yo saque de su análisis de la mancha una persona obsesiva compulsiva y con un ego muy grande discúlpeme que le hable así pero es que ya no encuentro como decirle las cosas de manera mas suaves es porque usted como que no entiende mucho entonces le voy a ir directo al punto le voy a ir muy directo al punto usted tiene que comenzar a verse a examinarse internamente y reconocer sus errores todos tenemos errores y defectos usted no es perfecta no lo soy yo no lo es usted y no lo es nadie yo veo mucha exacto exacto finalmente veo que me está entendiendo y discúlpeme que le hable de esta manera pero no encuentro otra manera a este punto de comunicarme con usted mire usted está viendo todos esos libros que están allá en esa librería todos me los he leído ella está viendo todos esos diplomas exacto son todos mis estudios y quien va a saber mas de psicología y de lo que pasa en su subcociente mejor que yo ni siquiera usted misma sabe lo que está pasando ahí de hecho usted está loca como se le ocurre mire ya usted de verdad me hartó mire yo le voy a decir a mi secretaria que yo no quiero mas citas como usted porque es que ella me tiene hasta acá y le voy a dar otro dato yo su psicólogo anterior no se mudó no se ha ido para ningún lado fue una mentira que le dijo para no verla mas nunca usted si si tiene razón es que he tenido un mal día discúlpeme pero es que la verdad usted está viendo esas cajas que están ya detrás de la si bueno que no me va a creer también me voy de la ciudad si 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 la semana que viene no 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 ya ya esta semana está llena no tengo ningún cupo ningún tiempo para volverle a atenderme lo lamento pero es que ya si si el próximo lunes ya me cambio de ciudad tiene razón si si su otro psicólogo tiene razón tiene razón no acá no hay mucha gente que atender acá todos están muy sanos de mente entonces estamos perdiendo nuestro tiempo acá en esta ciudad yo me voy a otra ciudad si 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 no que todavía falta media hora no se preocupe que se la dejo a mitad de precio esta consulta pase por mi secreta no no sabe que se la regalo yo le regalo estos 30 minutos de conocimiento que le quiero dejar hoy no 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 se preocupe lo único que mire es un regalo de mi parte lo único que yo le pido es que por favor pase por la secretaria si no se preocupe ya mismo le paso la notificación a la secretaria que le ponga las pastillas para dormir mire si si era una mentira que estaba en contra los medicamentos ustedes van a a usted le van a caer perfectos los medicamentos ya va a ver mire le voy a recetar una bien fuerte para que no se despierte dentro de unos dos días no no esto mire no se preocupe eh acá esta llévesela la secretaria y digale que le ponga el sello ella listo con eso no no se preocupe no tiene que pagar nada llévesela la receta con las medicinas para dormir con eso duermas de un elefante que se lo garantizo pero vaya 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 es lo único que le pido hasta luego gracias si será dura la mudanza chao chao después de esta soy yo la que necesita un psiquiatra espero se haya ido si menos mal voy a encenderle una velita a esa cosa después de este favor si café por favor